La estética aborda la experiencia completa de aprendizaje, en lo que Scolari denominó un microcosmos espacio-temporal, algo que vivimos nosotros activamente en un lugar y tiempo concreto. Siguiendo esta idea de microcosmos de aprendizaje, la estética nos proporciona una experiencia única, adaptada a nuestras necesidades, donde nosotros como alumnos somos protagonistas. Es al mismo tiempo un entorno simulado y seguro donde poder experimentar, donde el error forma parte del aprendizaje y donde cada una de nuestras acciones derivan en un resultado que puede redecidirse y rejugarse. La estética es una respuesta emocional de los jugadores en su interacción con el terreno de juego y está directamente relacionada con las dinámicas, que recordemos, son el comportamiento o actitud del jugador respecto a las mecánicas del juego. Las dinámicas son las que crearán la estética. Esa respuesta emocional es lo que hace divertido y memorable y para lo que nos ocupa, logra que el aprendizaje sea significativo y duradero. Pero ¿qué elementos son los que hacen que algo sea divertido y memorable? Existen muchas combinaciones posibles de elementos que logran ese efecto memorable, que será diferente en cada uno de los jugadores. De ahí, que haya que atender a las características específicas de nuestros jugadores. Algunos de los elementos más comunes son Que sea una experiencia sensorial. El incluir sensaciones que se reciban desde diferentes órganos sensoriales está demostrado que favorece la implicación en lo que se desarrolla. No olvidemos que aprendemos a través de los sentidos. La fantasía. Actúa como un claro motivador hacia el contenido. Hace que el resultado sea épico. La narrativa. Es un elemento esencial en la inmersión hacia el contenido. Y debe ser creado teniendo en cuenta los intereses y motivaciones del alumno. Los retos. El hecho de ser desafiados despierta la curiosidad y las ganas de participar. Todos tenemos un ente valiente dentro de nosotros. Consecuencia de nuestro sentimiento innato de supervivencia. El descubrimiento. El elemento sorpresa y desconocido atrae a nuestros alumnos y a nosotros mismos. La posibilidad de ser los protagonistas de un descubrimiento nos hace mirar, buscar e incluso crear y expresarnos fomentando nuestra autonomía en el aprendizaje. Algunos elementos que intervienen también en la experiencia gamificada son parte esencial de la misma. Son aquellos que contribuyen igualmente a lograr un efecto emocional en el participante. Hablamos del reconocimiento que reciben a través del feedback que el propio juego les proporciona. Es lo que necesitan también para recibir esa sensación de progreso real. Que les motiva a continuar. Sabiendo el objetivo y orientados hacia una meta, van quemando etapas. Y eso reconforta porque ya queda menos para lograrlo. Otro de los elementos a tener en cuenta en un proyecto gamificado que tiene relación con la estética es el componente social que influye también emocionalmente. En esta ocasión viene dado por la posibilidad del acompañamiento a lo largo de la experiencia por los propios compañeros o por el docente. También a través del feedback y de lo que se llama el círculo mágico que consiste en la aceptación sin más de las reglas del juego por ser un evento social reconocido dando seguridad emocional al participante. En conclusión, la experiencia de juego será memorable si atiende a los distintos estilos y inteligencias presentes en el aula, si permite interactuar de acuerdo al ritmo de cada uno utilizando distintos niveles de complejidad de los retos, estableciendo unos objetivos y metas claras que evitan la confusión, pero aprovechando las ventajas de las oportunidades creadas con la intención de sorprender, donde la narrativa es la clave. ¡Gracias!